Gracias presidente. Primero quiero felicitar al senador Eviel Pérez por esta iniciativa, por insistir en hacer justiciable el derecho que tienen los pueblos indígenas de conocer lo que pasa a su alrededor en su lengua madre. Y pienso que es importante que los pueblos indígenas reciban la información de sus derechos, de sus obligaciones y su relación con el Estado en la lengua en la que ellos aprendieron el amor, en la que aprendieron las reglas de la casa, en las que aprendieron las reglas de la comunidad, en las que aprendieron el valor de las cosas. También es importante decir que este derecho de los pueblos indígenas a conocer en su lengua sus derechos y obligaciones no sólo es un derecho para ellos. Esto de decir que la cultura indígena y la riqueza cultural que tenemos es algo que hay que valorar, no está aislado de nosotros. Los pueblos indígenas interactúan con nosotros y siempre les hemos pedido que ellos se acerquen a nosotros, nos entiendan a nosotros y han sido tan capaces de sobrevivir a veces a pesar de nosotros que me parece que la reciprocidad para con ellos es necesario empezar a tomarla en cuenta. Sí que tengan su lengua, sí que sepan lo que nosotros dictamos de derechos y de obligaciones, pero creo que también se abre una ventana para que nosotros nos acercamos, acerquemos a ellos y nos enriquezcamos con lo que ellos valoran de la vida. Tener las reglas, los derechos y las obligaciones en su lengua, no solamente es el ejercicio de traducir los conceptos como nosotros los entendemos. Haré un ejemplo, en Purépecha el concepto de Dios es femenino y quiere decir de donde surge lo demás. De tal forma que cuando nosotros comencemos a escucharlos, cuando ellos empiecen a interactuar en su lengua y nosotros estemos obligados también a participar con ellos en la traducción y en el entendimiento de su lengua, en las reglas que les dan, reconocen derechos y obligaciones, podremos estar hablando de nuestra riqueza cultural. No sólo esa riqueza cultural que está allá en los pueblos indígenas, podremos decir somos un pueblo multicultural, pluricultural, con el que interactuamos, con el que nos enriquecemos, no sólo como algo que ir a ver y presumir, sino algo con lo que nos enriquecemos como un pueblo mexicano cuyas raíces están mucho antes que nosotros y de las que han sido sus vigilantes, sus guardianes y sus repetidores los pueblos indígenas de nuestro país. Así que felicito al senador Eviel Pérez y me congratulo por este dictamen.